Buen día a todos, vamos a empezar un podcast, podcasting, sobre una pregunta que me hacen muchísimas veces en las redes, acerca de qué es lo principal para la crianza de un cachorro, cómo criar un cachorro, por dónde empezar, y mi respuesta siempre es la misma, lo primero para empezar con la crianza es preocuparnos antes de hacer esta crianza, es decir, si queremos ser criadores, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de usar los mejores padres, y esto de los mejores padres no se refiere a sus características anatómicas, que es la primera idea que nos viene a la cabeza, no, no, y no, lo primero que tenemos que hacer para poder seleccionar unos padres convenientes para nuestra crianza, sea que vamos a usar una hembra, adquirir una hembra, importar una hembra, o sea que vamos a usar un macho local, importado, prestado, cerca, lejos, propio, o de terceros, lo primero es la salud de estos animales, y en específico un tema en el cual podemos nosotros revisar la salud, porque no somos veterinarios para meternos sobre otras profundidades, pero como criadores nos corresponde ver y velar por la integridad óseo articular de nuestros futuros cachorros, o sea que escogeremos en base a dos parámetros, uno es en base a que los padres estén libres de displasia, los abuelos estén libres de displasia, los bisabuelos estén libres de displasia, y los tatarabuelos también estén libres de displasia. ¿Qué significa que estén libres de displasia? Nos vamos al concepto de los grados de displasia. Los perros que están absolutamente libres son los que tienen el calificativo A1 normal, los que son casi libres de displasia, y eso es un eufemismo, es un tema político, son los A2 casi normales, y los que ya están en el borde de la desesperación, aprobados con las costas, y no debiéramos usar bajo ningún motivo, son perros que tienen A3 o el calificativo de casi perdón, de todavía permitido. En el pedido potencial de nuestro cachorro, los padres deben ser A1 normal, debe existir ningún padre, ningún antecesor, ningún ancestro que sea A2 o A3, y eso es lo ideal, pero depende de donde estemos de las circunstancias, podría ser que un abuelo sea A2, un bisabuelo o tatarabuelo A3, y todavía seguiríamos hablando de algo que es aceptable. Vamos en otro post a explicar el segundo factor relacionado a la salud que queremos vigilar. Por ahora, queda el punto aquí, hay que ser estrictos en la salud de los futuros cachorros, hay que criar con los mejores perros que podamos en cuanto a salud, ya luego dentro de esos elegimos a los de mejor anatomía, etcétera, mejor carácter también, etcétera. Pero primero, la salud, porque de nada sirve que al año nuestro cachorro salga mal en sus exámenes de displasia y no podamos continuar con nuestro proyecto de crianza a pesar de que es anatómicamente un cachorro muy correcto. Nos vemos en el siguiente post. ¡Suscríbete al canal!